Bueno, concursantes, ya estamos en la zona de evaluación. Ramón y Ander van a valorar vuestros platos. Pero antes, Gorka, como jefe del equipo rojo, ¿cómo ha sido la dinámica de tu equipo? ¿Cómo lo has liderado? Cuéntanos. Bueno, hemos empezado bien, pero luego hemos tenido muchas dudas. El cojiente patatán nos ha salido muy bien. Bueno, no hemos elaborado muy bien, pero al final lo hemos logrado. Entonces, estoy contento porque al final hemos sacado los dos platos. ¿Estás satisfecho con tu labor como jefe de equipo? ¿Ha habido momentos en los que han tenido que sustituirte? Bueno, pero un capitán tiene que saber escuchar y mandar. Y ha habido momentos que he tenido que escuchar. Entonces, como somos un equipo, les tengo que escuchar igual, igual. Aitor, ¿te has escuchado bastante? Sí, sí. El otro día, como jefe de equipo, no te sentiste muy cómodo. Y, sin embargo, hoy, a las órdenes de Gorka, ¿ha habido momentos en los que has tenido que asumir tú la labor de jefe? Bueno, tenía bastante claro cómo iban los platos. He tenido alguna duda también que cuando eso procuro preguntar a los profesores. Y entonces, si puedo ayudar en todo lo que pueda para que salga adelante, pues ayudo lo máximo. Bien. Una buena simbiosis entre Gorka y Aitor, a la que África ha contribuido con una tranquilidad, ¿verdad? Pues sí. Hombre, yo al principio he ido muy tranquila. Sí. Que creo que es la mejor opción. Lo que pasa es que cuando te oigo decir lo de los cinco minutos, es que yo creo que es cuando todos perdemos un poco la calma, ¿no? Porque es cuando empiezas a ver, ay, qué falta, qué falta. Pero bueno, yo creo que al final hemos conseguido lo que teníamos más o menos planificado. Porque Gorka, yo creo que nos ha dirigido muy bien, sí. Creo que somos buen equipo. Sí. Hemos conseguido ponerte nerviosa, pero al final. Al final, sí. Bueno, cinco minutitos. Bien. Nosotros pensamos que la película es diferente. A ver, a ver. Que el que ha dirigido es Aitor. El que tenía, como él bien ha dicho, la película bien clara en el cerebro, cada parte, la receta, los procesos que llevaba, era él. Pues no estoy de acuerdo con ellos porque yo, en cierta manera, he sabido delegar la responsabilidad del capitán porque yo la foto veía bastante borrosa. Y en ese momento le he visto a Aitor que tenía bastante claras sus ideas y entonces le he dado la responsabilidad. Gorka, como jefe de equipo, por favor, acércanos los dos platos de vuestro equipo. Bueno, pues vamos a probar en primer lugar la crema de legumbre con foie. Está rica. Está equilibrado. Ya, pues está rica. Porque África es lo único que ha hecho, dar vueltas y vueltas y vueltas a los garbanzos. Hala, ya estamos. Ha puesto mucho cariño. Claro. África. Tres cuartos de hora de cariño la ha puesto. La ha sacado en su punto, por lo menos. Líquida, buena, de sal. Se nota en el equipo el toque femenino. Claro. Y los ojos están bien hechos. Y como siempre a darme un poco de caña de que yo solamente he hecho la crema de garbanzos. Es que me pone negra. Pero he hecho más cosas. Vamos a probar en segundo lugar la presa de cerdo con huevo cremoso. Está tierna la carne, ¿eh? Sí. En este plato os salva porque la carne es buena. Pero bueno, el curgente está muy bueno también, Gorka. Bueno, Gorka, pues retiras tus platos y equipo verde. Gorka, ¿qué tal ha sido el trabajo en equipo? El trabajo ha sido bueno. Hemos trabajado bien en equipo, pero se ve que he organizado mal yo. Responsable total, además. Ha sido un poco un desastre. ¿Te sientes responsable del resultado de...? No, no. No es que me sientas, que soy. Si soy el jefe, soy el responsable último. Eso es evidente. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que, no sé, yo he ordenado por procesos la labor y se ve que no es lo adecuado. En vista del resultado, tenía que haber hecho por platos. Porque al final hemos mezclado todos los ingredientes. Ah, eso es lo que ha pasado con el equipo verde. Habéis mezclado ingredientes de un plato y de otro. Todos. Ten en cuenta, Gorka, de que la anterior vez, por un motivo especial, dejaste una salsa sin poner. Y esta vez... No, no hay excusas. Esta vez es que en las cuatro semanas que llevamos aquí en el concurso, hoy es el día, por decir positivamente, menos bueno. Sí, sí, sí. No, no es evidente, es evidente. Menos bueno. Bueno, es que no hay excusas. Vamos, que es así. Es así. Bueno, Gorka, no sé, te estás erigiendo tú como único responsable del resultado de los platos de tu equipo, pero sois un equipo. Ana, ¿tienes algo que decir a esto? Bueno, no, está claro que somos un equipo. Él es el responsable en parte porque es el jefe, pero bueno, somos un equipo. Me siento excluido del grupo. Me siento excluido del grupo. La organización les ha trastocado todos los planes, todas las previsiones que ellos podían tener. Y es evidente que el grupo de gente, el grupo de personas concursantes ya lo tenían hecho. ¿Sois un equipo? ¿Cuál ha sido tu participación en este desastre, entre comillas, que habéis tenido con la mezcla de ingredientes en vuestros platos? Pues bueno, era hacer la crema de legumbres y la cebolla, presentar la crema de legumbres con la yema, que yo lo tenía claro, pero bueno. ¿Pero? Pues al final le he oído a Gorka que iba ahí y como quedaban cinco segundos, pues no lo he creído. Él quizá tiene más culpa porque en este caso él era el que dirigía el equipo, entonces eso tiene una responsabilidad. Estoy convencido de que toda la responsabilidad no es mía. O sea, ha habido una compañera que se ha desinhibido completamente del concurso y ha pasado. Y la que tenía más controlado a todo y a la que más confianza le he dado, pues en el momento de emplatar se le ha ido también. Anane, ¿qué tal te has sentido comandada por Gorka? Has tenido tu carácter bastante contenido y no sé, no te has dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí, me he dado cuenta, sí, pero ya era imposible arreglar que estuviera el puré en los garbanzos con la presa, el foie con el huevo, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Puntos suspensivos. Gorka, vamos a pasar a probar vuestros platos, por favor, acércanoslos. Gorka, vamos a pasar a probar vuestros platos. Fijo, vamos, en la prueba de eliminación, seguro. Que no los quieran probar, muy heavy, ¿eh? No es lo que hemos enseñado. No lo he dado para nada. Y ahora ya que puedo hablar te voy a decir una cosa, que hablas mucho, mucho. Yo soy jugador de rubi, yo entiendo. Cuando hay que dar, hay que dar. Y hoy no has dado nada. Estoy de acuerdo que tenías la compañera en la luna de Valencia. Y la que también sabe dar no decía nada. Bueno, el que tiene que hablar es el jefe y las demás tenemos que hacer. Y este es el resultado. En una cocina a veces hay que rebelarse. Es decir, estamos haciéndolo mal. La otra, delante de los barbanzos. Una hora. No, Gorka. Tenías que haber estado enfrente de tus compañeras. Guiarles y decirles cómo hay que hacer. He tenido que confiar en ellas. Porque para entrar aquí necesitas un nivel mínimo de conocimiento de la cocina, ¿no? Y me he dado cuenta que hay una que no tiene. Pues este es el resultado. Este es el resultado. Yo estoy en ese grupo y me llevan oyendo toda la hora. Toda la hora. ¿No vais a probar los platos, chicos? Yo no. No, no hacen bien, no hacen bien. Bueno, pues entonces. Pues se ha acabado. Es evidente. Ya saben dónde van estos. Es evidente. Y la roda nos lo merecemos. Que no seas así. Que sí. Me pone de hígado. Que tienes que ser así dentro. Aquí no parece la Virgen de Lourdes. Es que me pongo mal. La Virgen de Lourdes, Miquel. Ocho cuatro. Hemos estado una hora trabajando para hacer esa mierda. Y lo mínimo que merecemos es un respeto. Un respeto para mi labor y un respeto para la labor de mis compañeros. Y no creo que sea lógico ni normal que nos trate así. Que me trate a mí. Vamos a calmar un poco estos ánimos. Que os veo que estáis un poco alterados. Entonces la decisión entiendo que es el equipo verde perdedor de la prueba de equipos. ¿Es así, Ramón Ander? Que hablen en la cocina luego. Yo creo que el equipo verde lo bueno van a darlo individualmente. Joder, ya está. Bueno, pues esperemos que sea así porque vais a tener que enfrentaros en la prueba eliminatoria para ver quiénes de vosotros consiguen pasar al siguiente programa y quién de vosotros se convierte en eliminado del programa de hoy. Por dar una nota positiva, equipo rojo, Sorionac, pasáis al siguiente programa de su caldari, Aitor, África y Gorka. Podréis ver la prueba eliminatoria sentados, tranquilos. Mucha suerte a los tres, Gorka, Ana, Anane y Ánimo. Bueno, pues mala suerte para ellos, ¿qué quieres que te diga? Mejor para nosotros. ¿No? No han sido tan buenos, no han estado ahí al loro. Pues ya está. Pues que me fastidien. No voy a recibir ningún apoyo por parte de ellos y aquí yo he venido a participar e intentar ganar. O sea, yo... la cara de perro.